El día de hoy hablaremos sobre el nifedipino, qué es, para qué está indicado, cuáles son sus efectos adversos y cuáles son algunas de sus contraindicaciones. A saber, el nifedipino es un fármaco antagonista del calcio que pertenece a la familia de las dihidropiridinas. Hablando de su mecanismo de acción, hay que saber que el nifedipino impide la entrada de calcio en las células de los músculos lisos vasculares y con esto va a estar causando un efecto vasodilatador tanto de las arterias coronarias como de los vasos periféricos. La vasodilatación coronaria con el correspondiente aumento del flujo va a estar incrementando la llegada de oxígeno a nuestras células musculares del corazón y al mismo tiempo que la vasodilatación periférica va a reducir las resistencias vasculares periféricas y por ende también va a disminuir la presión arterial sistémica. Esos son a grandes rasgos cómo va a estar funcionando. Entonces sabiendo esto, algunas de sus indicaciones va a ser en el tratamiento de la hipertensión arterial, en la angina estable, en la angina de Prince Metal y en algunos casos se puede llegar a utilizar para la profilaxis de la migraña. Viendo la vía de administración y la dosis hay que saber que se va a estar administrando por vía oral y hay que saber que la dosis depende del tipo de enfermedad que estemos tratando y de los criterios del médico. Un ejemplo del tratamiento en la hipertensión arterial en adultos, hay que saber que se puede llegar a administrar de 30 a 60 miligramos una vez al día. Dependiendo de la respuesta del paciente y de criterio del médico quien esté recetando este medicamento, esta dosis puede llegar a aumentar o a disminuir. Y es importante saber que este fármaco se va a metabolizar en el hígado y sus metabolitos van a ser excretados en la orina. Algunas de las contraindicaciones del nifedipino es en la hipersensibilidad al fármaco o a los componentes de la fórmula, está contraindicado en el choque cardiogénico o en el infarto miocardio, también está contraindicado en la estenosis aórtica y en el embarazo y la lactancia. Hay que tener precaución en pacientes que sufran de bradicardia, que tengan insuficiencia cardíaca, una insuficiencia hepática o una insuficiencia renal. Y viendo por último algunos de los efectos secundarios que podemos experimentar con este medicamento es la cefalea, entiéndase el dolor de cabeza, el paciente puede experimentar un edema periférico debido a la vasodilatación, puede llegar a experimentar sofocos, debilidad y potención que disminuye mucho la presión arterial, palpitaciones, mareos y rubor facial. Y eso es todo por hoy, por favor si este vídeo fue de tu agrado y quisieras ver más contenido como este y hacer crecer esta comunidad no olvides de suscribirte al canal y si tienes alguna duda o comentario lo puedes dejar abajo en la caja de los comentarios o a través de nuestras redes. Muchas gracias y hasta luego.